¡Carnalitos! Sean todos bienvenidos una vez más a una transmisión con su amigo Eric Recuerden que me pueden encontrar aquí en Twitch como elpollo2067 Y en YouTube como elpollo0518 ¡Carnalitos! ¡Pasa, pasa! El Magnífico me envía desde Florencia para que termine de resolver ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Pazzi ¡Ja! ¿Y quién no? ¡No! ¡Llevamos días tras él! Entonces esto que traigo os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos hablará antes de morir ¡Excelente! Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo Y será más fácil encontrarlos Pondré en acción a mis exploradores Te agradezco tu ayuda, tío Todavía tengo algo más para ti Más páginas del Códice ¡Ah! A ver qué nos revelan ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio La traducción de este texto dice más o menos Solo el profeta puede abrirlo Hay una referencia a dos fragmentos del Edén Pero estas páginas no brindan más respuestas Al menos por sí solas Debes encontrar más Tendremos que dejarlo para otro día, tío He de concentrarme en otra misión Como quieras Pero ahora, si quieres derrotar a esos bastardos Debo enseñarte unos cuantos trucos Ven al campo de entrenamiento Ahora, ¿qué es, señor? Mario Auditorio Veamos, Ezio Ya conoces la técnica del contraataque Pero, ¿qué pasa si tu enemigo también la conoce? No suelo darles tiempo a contraatacar La fanfarronería no te protegerá contra el acero templario En ese caso, maestro Enséñame qué debo hacer Ahora esquiva Silvio Auditorio Que tenga buen viaje al infierno Vene, vene Vuelve a hacerlo Mucho mejor Ahora la última vez Vene, vene, ahí está ¿Qué? Ay, puedo desarmar Inténtalo una vez más Solo una vez más, Ezio Pobre diablo Morir solo por obedecer órdenes Ah, fuck No, no me salió Tome, güey ¡Magnífico! Desde el principio fue muy fácil Has vuelto a superar mis expectativas Señores Hemos encontrado a los hombres de Jacobo Cuando usted lo mande, atacaremos Pasa esta orden Que nadie se mueva hasta que hablen con Ezio ¿Entendido? Será pronto Ve, Ezio Reúnete con mis mercenarios en el campo Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él Pero ten cuidado Estarán esperando Arretido Ah, estás ahí Hemos encontrado a Stefano D'Abañone Sigue este camino Y llegarás a la abadía Donde se ha refugiado Espera Antes de ir Toma esto Puedes usarlo para distraer al enemigo Gracias, amigo Infiélrate en la abadía Y mata a Stefano D'Abañone Bagnone Bagnone o Bagnone Ok ¿Dónde es? Ah, es aquí cerca Perverso Con más de humo Esperanza de vida De unos cinco minutos más A ver, seguro No cubre Ok, tengo que subir Recemos, hermano ¿Rece? ¿Para qué? Para pedir protección Si crees que al señor le interesan nuestros asuntos Es que eres un ingenuo Pero, por favor ¿Dónde está? Si te llega a pasar el rato Sigue engañándote a ti mismo Eso es una blasfemia No, no es la verdad Debo atreverse a negar que Dios existe Que esto es una blasfemia Cuando te enfrentas a la afirmación De que hay un chiflado invisible en el cielo Créeme Si lo que cuenta tu valiosa Biblia es verdad Dios ha perdido de todo la capacidad No está Ah, ya lo vi Lleva sus hábitos Solo porque gracias a ellos Pude acercarme lo suficiente a los Medici Pero tienes razón Debería pensar en cambiarme Después de acabar con el asesino Oh, ese demonio un tío En esto estamos de acuerdo Dicen Que el diablo le ha dotado de fuerza y velocidad sobrenaturales ¿El diablo? No Son dones que se ha ganado él mismo entrenando Es increíble lo que os cuesta atribuirle a cada persona Sus propios méritos Creo que si pudierais Convertiríais a todo el mundo en víctimas Te perdono tu falta de fe y tu lengua vivenida Sigue siendo uno de sus hijos Te he dicho Bah, qué más da Merenda es como hablarle a una pared Rezaré por ti Como quieras Pero hazlo en silencio Debo hacer guardia ¿Por qué se oculta con una cap... Resulta conocido Chingo de humo para que no nos vean Ahora sabré quién tenía razón ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo Se reúnen a la sombra De los dioses romanos Ahora te libero de tu miedo Requiescat impache Requiescat impache Ahí, a por él No, 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 no 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 Palabras de Death, mamá 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 Palabras de Death 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 Ok, y aquí era cuando empezaban a... Oh fuck Cinco de estas escenas míticas tienen similitud central Y podrás seleccionarlas Y podrás comprobarlos Según yo La manzana Manzana ¿Cuál otro era? ¡Ah, PR! Si era la manzana, ¿ya ven? Código correcto 24 568 Ok Son 20 Bueno El pasado Una basta de conexiones e interconexiones gobernadas por el azar No es así Ok, tenemos que deshacer este ¿Qué es? Ok, y de ahí ¿Qué? ¿Qué? Listo Ragnisabel I Ragnisabel I Otra vez Ok Hay unos que luego mueven doble Esta otra vez el fruto Napoleón George Washington Ahí supuestamente lo tenía dentro Perverso Ah miren Sin querer Se transmite Infrarrojo Infrarrojo Aquí está Houdini empezando la huida De la celda de tortura acuática china En 1913 Infrarrojo Aquí está Mira Ruto de Deden Gandhi durante la muerte de la sal 1930 Ah 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 Gracias por ver el video.